hola hola mis amores qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo bueno pues en esta ocasión como siempre traemos un vídeo de diseños de uñas recuerden que este canal está dedicado a lo que es la recopilación de diseños de uñas también vamos a estar subiendo vídeos de diseños de uñas paso a paso así que si te gusta este contenido te invito a que te quedes con nosotros suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos pues bueno vamos a iniciar con lo que es nuestro vídeo y el día de hoy mis amores les traigo estos hermosos diseños de uñas con la combinación del color naranja y el rosa espero que les gusten estas bonitas ideas que están súper en tendencia este 2021 y seguirán para lo que es el 2022 espero que les gusten estas ideas que estamos compartiendo recuerden que estos colores bueno son de la temporada otoño invierno así que pues estoy segura que vas a poder lucir estos bonitos diseños en tus uñitas en esta temporada si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta nuestro contenido bueno pues como siempre les hago una cordial invitación a todas las personas que nos visitan por primera vez que se suscriban a nuestro canal para que así de esa manera pues cuando subamos un nuevo vídeo youtube les pueda notificar inmediatamente y así de esa manera no se pierdan ninguno de nuestros vídeos les recuerdo que la suscripción a este canal es totalmente gratis y pues me ayudarías muchísimo para que nuestra familia siguiera creciendo día con día pues los dejo con estos bonitos diseños de la combinación rosa y naranja espero que les guste la verdad es que a mí en lo personal no se me había ocurrido pues combinar estos colores pero ya una vez que vi todos estos diseños de verdad es que está súper bonita la combinación déjenme saber en los comentarios que les pareció esta combinación y si desean pues que hagamos algún vídeo con alguna combinación en específico déjenme saberlo también para que así de esa manera ustedes me ayuden a dar ideas para lo que es nuestro canal para los próximos vídeos y así pues puedes disfrutar mejor de este bonito contenido pues de mi parte sería todo los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!